Queremos hacer una invitación extensiva a la convocatoria de Bolívar Playa que tendrá lugar acá en Costa Verde del Legado el día sábado 28 a partir de las 9 am dicha convocatoria tiene un propósito el propósito es de buscar maximizar el universo de jugadoras que ya tenemos de esa categoría en este caso 2008-2009 esto conmira a los clasificatorios que comenzarán el año que viene para buscar el cupo olímpico a los Juegos Olímpicos de la Juventud que será en Dakar 2026 no obstante he visto publicaciones comentarios mejor dicho e inclusive he visto el listado de inscripciones donde tengo veo atletas 2007-2006 dichos atletas tendrán una convocatoria días próximos esta convocatoria de este fin de semana es llanamente categoría 2008-2009 los esperamos